Tratando de Wall Stop, me dice si se te parece a alguien. ¿Nombre cómo? Oscar. Omar. Ortiquepa es el mío. Ortiquepa. ¿Qué es eso? Nene, ¿cómo que Ortiquepa no es un nombre, chicos? Ortiquepa no es un nombre. Seguro que es un nombre. ¿Qué te pasa? Es un nombre, Ortiquepa. Ese es mi vecino, Ortiquepa. ¿Ortiquepa qué es eso? Laca, porque él es de Arabia y su papá es de Australia. Yo nunca he escuchado eso. Ortiquepa, seguro que sí. Es una mezcla de sus dos nombres. Su mamá se llama Kepacia y el papá se llama Ortipain. Dios mío, yo no sé. Y lo juntaron los dos, Ortiquepa. ¿Qué te pasa, Ortiquepa? Es un nombre, mi vecino señor Ortiquepa. Ay, me prometa que ustedes siempre digan que yo soy un embuste. Ortiquepa es el nombre. Es un hembrustero, no te puedo apuntar diez. Yo me voy a poner diez por Ortiquepa es un nombre. No puedo apuntarte diez. No, pero no, yo me voy a poner diez por Ortiquepa es un nombre. No puedo apuntarte diez, por ti que me voy a poner diez. No puedo apuntarte diez, por ti que me voy a poner diez. Me dicen, ¿por qué no puedo apuntarte diez? Me dicen, me dicen, me dicen. ¿Apellido con él? Yo voy a hacer que ustedes digan su apellido primero porque ustedes se han visto que se me gustaron. Vale, dile tuyo, dile tuyo. Lippo. López. Es mío. Liturgi. Liturgi. ¿Eso no es un apellido? ¿Cómo que no es un apellido? ¿Eso no es un apellido? ¿Loco asegura que si el equipo básico es que es por mío? Había un chapo que se llamaba Liturgi. ¿Qué te pasa a ti? Eso no es un apellido. No, que era el mejor driver, era el mejor cartudo. Los otros decíamos Liturgi. Pero se llamaba Liturgi. ¿Inventórica Liturgi? Eso no existe. Eso es un apellido. ¿Qué te pasa a ti? Eso es un apellido Liturgi, un apellido Liturgi. 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 Mira allá de Italia. Liturgi, Liturgi. Tú vas a Italia ahora mismo. Bueno, ahora no puedes ir para Italia porque está ahí coronavirus. Pero si tú vas para Italia ahora mismo, si tú vas para Italia ahora mismo, hay mucha gente que se llama Liturgi para que tú lo sepas. ¡Jalo! Tú lo creas por un porfillón. No. Me voy a poner 10 de rabo. Usted lo va a estar enfocando porque estoy ganando. Como estoy ganando, ustedes se enfoconan. Porque siempre en este juego gano yo. Comida con F. Diga, diga. ¿Sí? ¿Por qué? Me van a decir ahora que yo no... ¿Qué esta lo va a hacer? Baja virtual. Mi comida. Mi comida es fritucumbo. Fritucumbo. Ah, yo no voy a mandar. Fritucumbo una fruta, nene. Fritucumbo una fruta, nene. Fritucumbo. En Colombia. En Colombia hay esas frutas. En Colombia tú vas para Colombia ahora mismo. Y fritucumbo te lo sirven en todos lados. Hay fritucumbo por todos lados. Tú llegas y además te preguntan. La gente te pregunta. Oye, ¿por qué haces ir con el fritucumbo? Porque cuando la gente esa fruta es bien buena allá en Colombia. Lo que pasa es que ustedes no han viajado aquí. Ninguno de ustedes aquí viaja. Pues yo viajo todo el tiempo. Y yo como fritucumbo cada vez que me pase para ir. Cuando yo voy para Colombia para allá. Eso es lo que yo como fritucumbo. Ay fritucumbo. Ay fritucumbo. Yo no voy a decir a mi mañana. Que te sirva un puré de fritucumbo. Fritucumbo, 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 fritucumbo. Y cuando ustedes estos preen fritucumbo. Me van a decir a mí. Ah, ya te sabía bien bueno. Estabía bien rico. Oye, ¿qué es el fritucumbo? Me falta el fritucumbo. Pero hoy como le estoy ganando y estoy dando a ver. Fritucumbo no es una comida. Fritucumbo no es una comida. No es una opción para ustedes. Pero el fritucumbo es buenísimo. Fritucumbo. Yo voy a llamar. Mira, para que tú sepas papito. Fritucumbo es una comida. Me voy a poner 10. Y para que tú sepas. Yo mañana voy a llamar. Ahori. Que va a llamar a la liturgia. Que voy a decir a ustedes. Porque ellos mismos han probado el fritucumbo. Está bien. Está bien. No va a jugarme. Arras. Mirajo'na. Revertucumbo. cribedola. O Sprite. Lo. Establa. Nosotras. O哎. ¿Por qué vas a llegar? Júido. Jehová. Todo. ¿Por qué vas a llegar? No. 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 ¡Suscríbete!